¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¡Cuidado! Hoy voy a jugar por primera vez siendo Pay2Women. No sé, soy asco, pa. Se me cayó el nepepa. Y se le cayó en la boca al güey que se está riendo. Mira, ¿para dar un premio VIP de esto? No sé. Acompáñame, padrino, ven. Ay, no. O sea, sí, mucho ex... Ay, muchas gracias. Ese sí me ha gustado, carnal, la verdad. Muchas gracias. ¿Qué es eso? 1204... ¿Qué es eso? Son un chingo de cartas, ¿no? Pero no... O sea, no te dan cartas nuevas, pero... Mira, para las plantas tan buenas que me dieron. El gato, el topo está bien. El tiburón, la planta está bien. El robot de este está bien. Godzilla, creo que está bien. Este pendeje sí sirve mucho para rushearme. Ay, este puerco. Juan Cañones es muy bien. Esta cosa es muy bien para poder mejorarlo. Este está bien, pa, aunque no lo uso. El gato, el gato. Esta chingadera no la he subido en ningún nivel nunca. Este está muy bien. Batul está muy bien. Este está muy bien. Este está muy bien. Este está muy bien. Este también está muy bien. Y sí. Unas ultra raras no hubieran caído mal, carnal, la verdad. Vuelvo a tener miel de café, güey. No, mami. Soy VIP, güey. ¿Qué te puedo decir, pa? Me dan así recompensas por ser VIP. No como tú. Panzoan a tripona asquerosa. No es cierto. Uy, pirro. Mi primer fobia al 14 no puede ser ese, güey. Me rehuso. Este güey no puede ser mi primer. Juan Cañones sí. Juan Cañones sí puede ser. Mi primer fobia al 14, güey. Doy asco. Doy asco y a mucha honra. O una de... ¿Cómo decía Boa Esponja, men? 584 de vida tiene mi Juan Cañón. Hola, Burger Band. El pollo, pa. El pollo claramente. A ver. También al 14 o al 13 nada más. Entre más me lo... Mírame cómo me cheto, men. Al 13. Buenísimo. Buenísimo. A ver, ¿qué más hay, pa? El sushi. Sushi cara. Ya está dándole todo. Ese pendeje ni en pedo lo mejor, men. Esta cosa sí. Esta cosa sí. La mano, güey. Por fin voy a poder usar la mano. Neta, ¿me estás diciendo eso? Por fin voy a poder usar la mano. Esa que da más po... Esa madre ha estado guardada ahí. Un chingo, men. ¿Por qué no la puedo usar, men? No la puedo usar. A ver. Abre, perro. Abre, abre. Abre, pendeje. Sí, a ver. ¿Al qué? Hay nueve más de daño. Es que da muy poquito de amaje. Porque es de bajo nivel. Más 381. Da más el payaso, men. En el payaso robot. Digo el chango. Ok. Este coso también es muy bueno. Ajá. Este coso es muy bueno. Al 12. Ok, ok. Mírame cómo me cheto, carnal. Por haberme metido dinero. Por haber metido dinero. No, ustedes no lo hagan banda al chile. Comprense. A lo mejor unos papas o algo. Uy, Mildreda al 13, carnal. No hombre, padrino. No hombre. Si antes no lo usaba, ahora tampoco. ¿Pero cuánto tiene de la magia? Ahora, pa. 1,238. Es que no te funas ni un fobic con eso, men. Uy, el de la mano pajé. Godzilla, carnal. El de la mano pajín. Este es de mis favoritos, men. Aunque nunca lo uso, pa. ¿Cuánto le puede pegar un corazón ahora? Ay, no sé. Yo creo que un shingopa. 508. Militanto. Militar. Godzilla, men. Digo, Godzilla. Un nivelillo ahí, humilde. Va a tener como 3,600 de vida. Pues, bueno. Bueno. Vamos a buscar partida. Ahorita vengo. Está curioso, banda. Porque tú te sientes así como que, ay, ya no soy humilde. Oigan, me tronó bien horrible el codo ahorita, güey. Ayúdenme. ¿Qué pedo? Bande, este vato se tarda 47 días en hacer su maldita jugada, el hijo de tu asma. No eres el mejor jugador del mundo, perro. Este. Mira, eso es que el güey trae fobic. Está curioso, men. Porque trae algunos fobic nivel 11, nivel 12. Pero el cabrón trae un Juan Cayones al 16. Para ahorita no lo estás viendo, men. Pero yo lo vi. El güey trae un Juan Cayones al 16. Está re enfermo, mi compa. Voy a usar el payaso. El payaso siempre me parece una buena opción. Pongo esto por aquí. Pongo... Tal vez venga a xingarme con su... Voy rompiendo esto directamente. Porque tal vez vaya a xingar a mi arañita, men. En ese caso tengo que estar preparado para partirle toda su... Ajá, ya me entiendes, ¿no? No estás entendiendo, carnal. Lo que le tengo que hacer si viene por mi araña. No creo, la verdad. Pero me estás entendiendo, ¿no? ¿O no? Ojo. Yo creo que... No, no... A ver, este... Güey, es que el vato se tarda 7 días, güey. Como si fuera el mejor jugador del mundo. Y neta que si me gana por puro desesperarme. Porque siempre me suelen ganar, güey. Porque me desespero y empiezo a jugar mal. Te lo juro. Es como que... Mira, ahí está su Juan Cayones nivel 16. Uno piensa que dejó de ser humilde. Hasta que ve que un perro rival trae un Juan Cayones nivel 16. Yo de... Ya no soy humilde. Me sale el güey con su pinche Juan Cayones nivel 16. Un poquito roto, mi carnal. A ver, este... Esto tiene 700 de vida. Si yo pongo a mi... Quiero funarle esa cosa, pa. Pero ¿con qué le voy a dar el último golpe, men? La arañita no puede... O sí puede ser la arañita el que le dé el último golpe, pa. Porque si no es la arañita... Me la voy a jugar a hacer esto, padrino. Mira, 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 mira. Esto así. Luego esto así. Ajá. Enveneno a este pan, amen. Enveneno a este carnal. Vale, pero... Envenenado, padrino. Y para el último truco, men... Ay, es que necesito amenazar ese Juan Cayones, güey. Pero al mismo tiempo me gustaría hacer daño. No sé muy bien qué hacer aquí, la verdad. Entonces... ¿Cómo iba a haber desconectado, carnal? Voy a tirar a Juan Cayones para ver qué pasa. No me parece la mejor jugada del planeta Tierra, la verdad. Tal vez pierda al piedroso. No sé. Es que jugar esta cosa, men... Este coso está bastante cheto, eh. Tiene buena vida el carnal. Pero la partida apenas va empezando, papito. Ojo. Sí fue por ese, güey. Pero en teoría no debería poder con él, men. Creo yo. Ok. Se hace la curazao. Puede venir a por mi Juan Cayones, sí. Pero a cambio perdería cositas, ¿sabes? Se vienen cositas. Es que crees que un Juan Cayones al 16 también, tú te pasas delante. Uy, me regaló ahí. Jiji. Va a curar esa cosa, yo creo, men. Ah, no. Le valió huevo. Es que esa cosa tiene mucha vida, pero la puede curar después, ¿sabes? Está ok. Ahí puedo poner... Dime que puedo poner una pared y retirarme, carnal. Aunque creo que no, porque hace rato rompí la de en medio. No, no puedo. Vámonos a la burra, entonces. Adiós, conchetumare. Ahí estamos, men. Ahora por acá. Realmente por acá nada, pa. Por acá nada. Sí le dio uno. Sí le dio uno, men. Le bajó tantita vida. Bueno, no pasa nada, carnal. 300, no, man. Quisiera poner más cosas allá en medio, men. Pero de momento... Sí, por acá poner el wey de los picos, men. Acá abajo. Sería buena, creo yo. Porque son duros. ¿O podría ahorrar, men? 13. Nah. Voy a ahorrar pura... A ver... Voy a ahorrar nada, perro. Voy a ahorrar nada. Voy a poner este cabrón. Este es de los god, mi amor. A ver, esto por acá. Este chiquitín por aquí. Este chiquijuelo por acá. Mi chiquibaby por acá. Y ahí la dejamos, men. Esos dos phobies, men. Este... Yo sé que no es raro verlos juntos. Pero los dos son muy buenos, pa. Los dos son muy, muy bestias, men. Lo único malo es que ahora tengo el mapa bastante limitado por tener tanto puerco phobie, pa. Y eso no pasa cuando solamente tienes tres en el campo, men. O dos. Pero él también tiene cuatro, así que está bien, pa. Y tiene la papa, güey. ¿Quién juega la papa, men? Por cierto. Y tiene este pendeje que este... Pues nadie lo juega, men. Pero es muy bueno, ¿eh? Así que te respeto, carnal. Ahora, si pudieras hacerme el favor de jugar, perro. Porque llevas media hora haciéndote, güey. Es que el cabrón piensa que está jugando por el top 1, güey. No, perro. No estás jugando por el top 1, men. Somos malos. Somos malos. Acéptalo. Estamos hasta abajo, güey. Tal vez ya estás harto de perder, pero eso es por pender. No vas a ganar por tardarte más haciendo tu partida, baboso. ¿Ok? De hecho, ahí me está regalando la araña. Un saludo. ¿Hola? ¿Hola? ¡Ay, cómo te odio, güey! Bueno, banda, que quede claro que yo le avisé que me está regalando la araña, compa. ¡Amañás! ¡Yon, yon, yon! Yo te avisé, mi amor. No me hiciste caso. Te puedes ir a un lado, papito. Aquí y aquí. Gracias por tu compra. A ver, ahora puede venir a fundarme mi Juan Cañones, claramente, pa. Pero que lo haga. No estoy tan seguro, ¿eh? No, sí lo va a hacer. Obviamente, pa. Ok, puedo jugar un... Un, este... Es que si viene por mi Juan Cañones, a fuerzas tiene que poner su Juan Cañones aquí. Y si a fuerzas pone su Juan Cañones ahí... A ver qué pasa. A ver qué pasa, carnal. Me acaba de regalar la araña. Ahora, yo probablemente pareciera que le regalé mi Juan Cañones, pero él tendrá que perder cosas por mi Juan Cañones, pa. Y, ok. Dos al payaso. No me importa. Una al payaso. Una al payaso. Que por tardarte más no juegas mejor, güey. O sea... Me voy a tardar 47 años en la partida, güey. Seguramente esto... Banda, no me la van a creer. Acabo de ver un alien aquí. Mira la sombra. Acabo de ver un alien aquí, carnal. Llamen al Mausan, güey. Que le hagan un tamal a este también, pa que digan... Objeto o pastel. Llamen al Mausan, para... Llámenlo. Piñejo. Llamen al Mausan, carnal. Esta cosa, por cierto, se le sigue envenenando desde hace 7 días, güey. Un saludo. Y aún así no se va a fallecer, eh. Ni con todo el veneno del mundo se va a fallecer. Ok. Me está amenazando al payaso, men. Es que yo siento que estoy jugando contra el mejor jugador del mundo, honestamente, pa. Es muy bueno. Míralo, míralo. Aquí podría poner pared. Eh, pero me daría unos buenos chingadasos la papa. Entonces, no, muchas gracias, carnal. Yo creo que estoy jugando contra el mejor del mundo, pa. Porque si te fijas, el cabrón me amenazó con un gato, pa. Pero ya moví el payaso, entonces... Todo esto lo hizo claramente para que yo moviera el payaso, men. Claro. No hay otra opción, carnal. Tengo unas ganas de jugar al Jibo 3.0 o al Diablo, men. Porque como ya están machetos, guacho. Hambre, padrina. Hambre. Ojo. Muchas gracias, papito. Se agradece la play. La cosa es ahora, ¿qué hago, pa? Porque le quedan 13 pesos, pa. Lo mejor que puedes hacer en este caso, men, es no ser un pende... Y esperarte, pa, a ver qué juega al final, pa. Yo tengo... Él tiene más... Padrísimo. Padrísimo. Una buena elección, si me lo preguntan. Pesefobia está muy god. Pero... Eh... Ya nada más le quedan 7 pesos en la lonchera. Si tuviera la mariposa, güey. Aquí la ponía y no sabes el desburger que armaba, men. Te lo juro, carnal. No sabes el desburger que armaba. Ok. El gato me... Ay. Qué pura... Ay. ¿Cuánto que lo vuelve a jugar, men? ¿Cuánto que lo vuelve a jugar así de... Ay, bueno, sí, tenía razón yo. Ok. Pues eso es una muy mala jugada, men. Muy, muy mala jugada, la verdad. Demasiado mala. ¿A quién vas a envenenar, güey? O sea, hablemos al chile tuyo, papito. ¿A quién vas a envenenar, güey? Entre todos esos, ¿a quién tú crees que vas a envenenar? Imbécil. Porque se enojaba tanto. ¿A quién crees que vas a envenenar el perro? Bueno... Ok. Este... Hay que ir por... Ajá. Allí en vayame, güey. Hay que bajar a este, pa. Así. Hay que darle uno a este. Así. Padrísimo. Ok, le quedan ocho baros a mi carnal, ¿eh? Le quedan ocho pesitos, güey, para hacer su desmauser. Aquí tal vez él quiera venir a envenenarme todo, men. Entonces tú, hazte para atrás, mi amor. Y con lo último que me queda, padrino, este... Pues yo diría de jugar a este carnal, ¿eh? Yo diría jugar... O al diablo, pero es que el diablo sí me lo puede envenenar. Y el otro güey es muy caro, entonces... I don't know why. Voy a esperarte. Voy a esperarme, pa. Fíjate lo que te digo, pa. Voy a esperarla tantito. Este aquí. Porque si lo dejo donde estaba, men. Si te fijas, pa aquí le estoy baiteando al... Al dragón, men, para que me venga a pegar, pa. De hecho, le estoy baiteando para que también me venga a pegar con el Juan Cayones y lo debilite. Se gasta un peso para curar eso, men. Lo cual está bien, pero te tardaste un poquito, mi rey. Yo creo que no lo vas a curar entero. Mm-hmm. 1,457. Si lo ibas a curar, güey, lo hubieras curado desde el inicio y tendría toda su vida. Pero como eres un pendeja, te tardaste un buen. Saludos, carnal. Ok, sorpréndeme, mi amor. Haz tu última jugada. Deben envenenarme, güey. ¿A quién pudo poner en el centro, men? Ok. Él ya hizo todas sus jugadas, padrinos. Él ya hizo todas sus jugadas, pa. Ya no tiene nada más que jugar, men. Se gastó todo su dinero. Y me está regalando la papa. ¡Ah! Regálame la papa, güey. Nunca me regalas nada. Regálame la papa, perro. Nunca me das nada. ¿Qué nivel es eso? Nivel 3, ok. Ahí en Miami, vi. Ajá. ¿Cuánta vida tiene su Juan Cañones, güey? Si lo dejo aquí. A ver, bajo esto. ¿Puede venir a envenenarme todo, pa? Luego puede... Esto por acá. Ahí en Miami, vi. Ok, 1, 2. Aquí palota. Es que me arriesgo a que me lo fune, güey. Pero al mismo tiempo... Está bien, creo yo. Está bien. O sea, sí me arriesgo a que me fune a Juan Cañones de una. Pero su Juan Cañones tampoco se salvaría. Así que está bien. A ver, Astaroth. Entiende, güey. No por tardarte más vas a jugar mejor, cabrón. ¿Qué nivel es esto, por cierto? Esta cosa siempre es muy... Ok. Ok. Dragón fallecido. En paz descanse su dragón, men. Saludos. Ahora, ¿quién más? El bicho fallecido. Paz descanse su bicho también. Ese güey creo que no, ¿eh? Adiós a Juan Cañones. Paz descanse, Juan Cañones, pa. Perdóname, Juan Cañones. Tal vez no lo medí del todo bien, papito. Tengo que ir a por esta cosa. No sé por qué se echó para atrás, pa. De hecho, le salió muy bien, men. De hecho, le salió muy, muy bien. Creo que quiere venir a hacerme más daño aún. Pero mientras más fobis me dejen en área, guacho. Más daño va a ser mi jibo espacial, men, del espacio. De fuego. Padrísimo. Es que, mira, tal vez tú creas que no, men. Pero ahora acércame otro, güey. Ponlos por aquí. Para pegarle al dragón y darle a todos. Ponme otro por aquí, otro por aquí. Ponme más, carnal, ponme más. Quiero más. Me estás prendiendo. Todo enfermo. Dame más, por favor. A ver. ¿Quién tiene más de vida? Bueno, a todos les voy a pegar lo mismo, pa. Da igual. Uno. Jú, 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 jú. Jú, jú, jú. Mi amor. Ok. Este. Payaso hacia adelante, pa. Todos tienen que hacer un poquito de damage, pa. Así. Padrísimo. Este. Uno aquí. Y uno aquí. Por favor, dime que está fallecido. 230. No está fallecido ese compa, men. Ese compa no está fallecido. ¿Cómo no va a estar fallecido ese cabrón, men? ¿Cómo no va a estar fallecido ese cabrón? No, mami. Bueno, ni modo. Tocó jugar esto, papito. ¿Cómo no va a estar fallecido ese cabrón, men? Es que, güey, qué buen fobie, men. Te lo juro, pa. Te lo juro que qué buen fobie, mi amor. Aquí. Y sí, güey. Nada más. Así. Men. Tal vez tenía que haber curado este, eh. Pero así. Me conviene más, pa. Que a fuerzas quiera venir por el chivo, eh. Porque si curaba al otro, men. No iba a afunarse muy fácil al chivo, pa. Y el que más daño puede hacer es el chivo. Entonces, mira. Me conviene más que venga a atacar el chivo. Porque incluso va a tener que bajar fobis, pa. Y aquí a este le puedo sacar valor, pa. Ojo. Adiós, chivo. ¡Y! Te faltó uno, perro. Ok, padrísimo. Ahora también le puedo sacar valor al de los pinchos, men. Antes no podía sacarle valor. Ahora sí. ¿A poco sí tú? Mucha bombita, hijo de tu... No pasa nada, carnal. No pasa nada. El pedo es que este men se va a fallecer, men. 612, pa. No sabes lo bueno que es esto, men. Porque ahorita voy a poder ir hacia adelante, pa. Y me lo tiene que funar, men. Para que luego él no le haga daño. O tiene que correr, pa. Pero si corro yo voy a poder curar fobis. Entonces estoy bien. Creo. No mami. ¿Qué este cabrón? ¿Cómo va a seguir vivo, men? No mami. Ok. ¿Tú así, mi amor? ¿Cómo va a seguir vivo ese cabrón? Ah. Maldita sea, tilín. Él es tilín. Él es el más basado. A ver así. Sí. Yo diría que esto aquí. No mami. ¿Qué pido con esa papa, men? ¿Qué pido con...? Este está entero de vida, pa. Tengo que ir por la papa, carnal. ¿Qué pido con esa papa, güey? ¿Qué pido con esa papa? ¿Qué pido con ese...? Ese pinche Juan Cañones, güey. Con un millón y medio de vida, pa. Y acabo de regalar a este pendeje, pa. A este. Entonces estoy bastante mal, men. Cancela toda la misión, padrino. ¿Cuin, cuy? ¿Para acá arriba, carnal? ¿Rápidamente? No. No, no, no. Le tengo que dar dos al Juan Cañones. Güey, es que ese Juan Cañones está rotísimo, pa. Ese Juan Cañones está rotísimo. Corre, mi amor. Corre, corre, corre. Sálvate tú. Ahí está. Al final repuse las partidas, men. Pero, men, ese Juan Cañones estaba rotísimo, güey. ¿Cómo iba a tener que hacerle tanto daño? Va a correr, güey, porque si ataca a este, pa. Divina que... Eres un pendejo. Eres un reverendo pendejo. ¿Cómo se le ocurre, güey, plantearse esa jugada, men? Que no sea estúpido, por favor. ¿Cómo se le ocurre plantearse esa jugada, pa? No puedes atacar ahorita, baboso. Tienes que correr. Es que, men, le tengo que explicar yo cómo jugar. Ahorita tenía que correr el imbécil, men. Pero, bueno, a cambio se llevó un payaso y se está llevando la... Tienes que correr, güey. Tienes que correr, mi amor, para que se muera este. Aprende a jugar, pinches tarot. Te tarda siete días en... ¿Cómo te voy yo, güey, al chile? Aprende a jugar, perro, maldito. ¿Qué le pasa? Ok, adiós, payaso. Y hola al daño de haberse funado a este güey. Oye, pero entonces ahora no tengo daño de... ¿Me chingó, men? ¿Me chingó el puerco a este, güacho? Banda, quiero que sepan que este puerco me chingó. Así es, carnal. Estoy funao, men. Estoy funao, carnal. Este, setecientos. Es que este güey se está curando hasta el infinito y más allá, güey. Men, todo esto por el Juan Cañones nivel dieciséis. Tal vez no me quieras creer, papito, pero todo esto está pasando por el perro de Juan Cañones nivel dieciséis. Todo esto está pasando por el miércoles del Juan Cañones nivel dieciséis, man. ¿Va a venir a por este, pa? Perdí, perdí, perdí porque le tuve que dar dos chingadazos al Juan Cañones nivel dieciséis con el payaso, pa. En vez de darle uno como se tendría que hacer. No, man, qué asco, güey. Que me ganara el güey que se tardaba siete días en su partida, men. Y que jugaba mal. O sea, porque no jugaba bien, güey. Todavía dijeras, jugaba bien. No jugaba bien el hijo de todas sus... No sabes cómo lo odio, men. No sabes cómo lo odio y desprecio en este mismo momento, men. No sabes cómo lo... Te odio, perro. No sé, güey, que no está bien odiar. Cáncervero lo dijo en una canción. Pero no sabes cómo te desprecio en este momento, carnal. No sabes cómo me caes gordo, hijo de tu... No sabes cómo te pinches a los malditos. Y míralo cómo corre. Me quiere rushar, pa. Me quiere rushar. Ay, mierda, coles, banda. Ok, este... Ok, let's go. Esta cosa, men, tiene mucha vida. Mi corazón es delicado, cuídalo bien. Ok, puedo ir a por ese güey, pero entonces me voy a... A ver, ¿dónde estaba yo? Aquí. Uno, dos. Me comería mucho. No, no me conviene de nada estarlo correteando, la verdad. A ver. Procedo a poner pared aquí. Procedo a ponerme por acá. Pues me quiere rushar, men. O sea, a ver qué pasa. Men, es que por dos golpes al Juan Cañones, güey. Si no le hubiera tenido que dar esos dos golpes al Juan Cañones, pa. Yo ganaba. No, yo ganaba, carnal. No hay de otra. Yo ganaba, pa. Si no le hubiera tenido que dar esos dos golpes al Juan Cañones, era mía la partida. Era mía, perro. Y ahora creo que haber puesto esa pared me puso en desventaja, carnal. ¿Por qué todo lo que hago la cago, güey? Es que, güey, aparte se sigue tardando siete días en jugar. Ay, cómo lo odio, men. Por su pinche Juan Cañones nivel 16, güey. Es que, men, mira, tú podrías decir... Si ese Juan Cañones hubiera caído con el golpe del payaso, como siempre se cae, pa. Porque, no sé si tú sabías, pero del golpe del payaso se tenía que haber caído, men. Eso no me hubiera pasado. Eso no... Orlando, pero tú usaste el jibo 3.0. Ven pa' acá, carnal. Ven pa' acá. Ven a ver este jibo, pa. Nivel 11. Humilde. Está chiquito, carnal. Está chiquito. Es nivel 11, pa. Es nivel 11. Pinche Juan Cañones nivel 16, pues también. Tú no mames. Qué asco, güey. Qué asco. O sea, es que, aunque me chete, pa, me saquen un pinche Juan Cañones nivel 16... No, mami. Ya me voy, banda de Dios. Chao, chao. Hay que meterle más dinero. Es la única solución.